¡Adelante amigos! ¡Adelante amigos! Y mañana come oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y si el tiempo finge muro, en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. El tiempo la hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, la lengua es rota del viejo, la lengua es rota del viejo. Un río hasta los cabellos, un río hasta los cabellos. Un río hasta los cabellos. Un río hasta los cabellos.